... Gracias al deporte, la sala capitular de la agrupación de cofradías de Semana Santa... ...se convirtió en la tarde del pasado lunes... ...en un espacio de encuentro fraterno y festivo... ...durante el acto de entrega de los galardones de la primera Liga de Fútbol Sala Cofrade... ...y la primera Copa Cofrade celebradas a lo largo de los últimos nueve meses... ...de la pasada temporada 2016-2017. La delegación malagueña de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala... ...y la propia institución de San Julián... ...entidades organizadoras de ambas competiciones... ...convocaron a los equipos participantes... ...los cuales fueron obsequiados con los galardones de rigor... ...así como los trofeos al máximo goleador de la Liga... ...y el premio Fair Play al equipo más deportivo. El periodista Antonio Márquez... ...fue el encargado de presentar y dirigir el acto... ...que se inició con una proyección fotográfica... ...de los 16 conjuntos participantes... ...de 12 hermandades agrupadas... ...humildad y paciencia... ...pasión... ...estudiantes... ...cautivo... ...a y b... ...estrella... ...rescate... ...a y b... ...el rico... ...sangre... ...a y b... ...expiración... ...a y b... ...sagrada cena... ...zamarrilla... ...y monte calvario. Tras el reportaje gráfico de los encuentros disputados... ...tomó la palabra el presidente de la Comisión de Infancia y Juventud... ...de la agrupación de cofradías... ...Rafael Gallego... ...para resaltar los innumerables momentos de convivencia... ...entre jóvenes cofrades... ...en estas competiciones... ...poniendo este área a disposición de las iniciativas... ...que desde los propios hermanos de las corporaciones nazarenas... ...puedan surgir. La Comisión de Juventud de la Agrupación de Cofradías... ...es una comisión que tiene como función principal... ...fomentar actividades que generen... ...espacios de convivencia entre los jóvenes cofrades... ...de las diferentes cofradías... ...esa es nuestra principal razón de ser... ...nosotros estamos interesados... ...en fomentar a lo largo del año... ...algunas actividades que sirvan de punto de encuentro... ...de los jóvenes cofrades de Málaga. En ese sentido, bueno... ...vosotros habéis sido protagonistas... ...de una importantísima actividad... ...que ha sido la Liga de Fútbol Cofrade... ...ahí hemos visto fotos... ...y hemos quedado de manifiesto... ...porque lo habéis vivido vosotros en primera persona... ...y porque además, bueno... ...pues luego lo hemos recordado aquí en este vídeo... ...porque se han producido innumerables momentos... ...de convivencia de los jóvenes cofrades... ...de las diferentes cofradías de Málaga. En ese sentido, podemos decir... ...que con todas las necesidades de mejoras... ...que estoy seguro que en este momento... ...todos tenéis en vuestras cabezas... ...las nuestras y las de los hermanos mayores... ...pues yo creo que ha sido una actividad... ...que ha valido la pena. Posteriormente llegó el turno de Pablo Fernández... ...coordinador de la Liga Cofrade... ...quien indicó que las sanciones impuestas... ...durante ambos torneos... ...revertirán en forma de alimentos... ...a familias sin recursos... ...demostrando que la rivalidad... ...ha servido para hacer ver... ...que las cofradías son capaces de realizar... ...grandes acciones solidarias... ...cuando nos unimos. Debemos tener claro que la caridad... ...ha sido uno de los principales acometidos... ...de esta Liga Cofrade... ...en donde las sanciones no han sido medidas en dinero... ...sino en kilogramos de comida... ...los cuales ya fecharemos un plazo para su entrega. Gracias a estos... ...muchas serán las familias necesitadas... ...que podrán tener alimentos para poder comer. Una vez más, los jóvenes cofrades... ...hemos sabido demostrar que todo es posible... ...que la caridad unida al disfrute... ...es un bien común que genera... ...una satisfacción personal muy acentuada... ...de las cuales os daréis cuenta... ...en el momento que hagáis la entrega... ...de esos alimentos correspondientes... ...a cada cofradía en función de esas sanciones". Por su parte, el presidente de la delegación malagueña... ...de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala... ...Ignacio Mira... ...agradeció la participación de los 16 equipos... ...mostrándose satisfecho y seguro de la realización... ...de nuevas ediciones de la Liga Cofrade... ...hemos unido a ambas pasiones... ...en un camino que iniciamos en 2015... ...para llegar a esta realidad... ...somos especialistas, y hoy más que nunca... ...en llevar por bandera y con orgullo... ...el nombre de nuestras cofradías. Hace cuestión de dos años... ...en verano de 2015... ...la reunión de Junta de Gobierno de la delegación... ...que además fue mi primera Junta como presidente... ...nos surgió la idea de crear una Liga Cofrade... ...cuando estábamos realizando el proyecto... ...para presentarlo a la agrupación de Cofradía... ...la cual estaba viviendo un momento de transición... ...en su seno... ...al producirse un cambio de Junta de Gobierno... ...y la verdad que nunca pensamos... ...que dicha entidad se iba a volcar tanto... ...en este tipo de proyectos... ...y es que solamente tenemos palabra de agradecimiento... ...para todas ellas... ...especialmente a la Bucalía de Juventud... ...encabezada por Rafael Gallego... ...perdón... ...por Rafael Gallego... ...y seguida por Pablo Fernández... ...sin olvidar a Pablo Atencia... ...presidente de la agrupación... ...los cuadernos han abierto las puertas de San Gravial... ...de par en par". El vicepresidente tercero de la institución de San Julián... ...Emilio Betés... ...cerró el turno de intervenciones... ...con una invitación... ...a que formemos parte de la vida diaria... ...de la agrupación de Cofradías... ...y al fomento de las actividades deportivas... ...entre los más jóvenes. ...esta casa... ...en esta etapa de esta nueva Junta de Gobierno... ...pues está abierta a todo a Málaga... ...está abierta a todo Cofrade... ...está abierta a toda la persona que quiere trabajar en ella... ...en este caso estamos gente de juventud... ...pero lo que queramos es que... ...queremos que la Semana Santa no sea solamente... ...una semana determinada al año... ...y una cuaresma previa... ...sino que la Semana Santa... ...se viva todos los días del año... ...y en definitiva cambiemos impresiones... ...nos conozcamos todos los Cofrades... ...nos conozcamos la gente joven... ...aportamos ideas de cada Cofradía ante nosotros... ...y que la Semana Santa de Málaga en definitiva... ...tenga calor, tenga auge... ...y bueno, sea un revulsivo... ...para que todos estemos animados... ...un año para otro... ...y secamos todos una piña, ¿no?... ...entonces yo lo que decía Rafa... ...os invito a todos a colaborar con nosotros... ...en esta institución, en lo que queráis... ...y que propongáis temas que a lo mejor... ...pues consideráis que están olvidados... ...o que no hemos caído... ...y que pueden ser un revulsivo para reunirnos todos... ...para vernos y cambiar impresiones... ...y que bueno, que esta entidad... ...sigue estando viva... ...no solamente en áreas de juventud... ...sino en cualquier área de la que... ...tiene dentro de las 16... ...que creo que tiene ahora mismo esta casa, ¿no?... ...al término de las oratorias... ...ambas instituciones realizaron una entrega mutua... ...de recuerdos como agradecimiento... ...de la labor realizada... ...el momento central del acto... ...lo ocupó la entrega de los diferentes premios... ...y trofeos de los equipos participantes... ...Germán Morales Parra, el cautivo A... ...recibió el galardón al máximo goleador... ...mientras que la formación de Zamarrilla... ...recibió el premio Fair Play al equipo más deportivo... ...los primeros premios de la Liga y la Copa Cofrades... ...cayeron en las hermandades de cautivo por su conjunto A... ...Rescate B y El Rico... ...que acompañados de sus hermanos mayores... ...recibieron los galardones... ...además de una medalla para cada jugador... ...el resto de cofradías participantes... ...asistieron al acto... ...Humildad y Paciencia, Estrella, Rescate, Expiración... ...y Monte Calvario... ...recibieron un diploma... ...con el puesto ocupado en la clasificación... ...por otra parte el presidente de la Comisión Agrupacionista... ...de Juventud e Infancia, Rafael Gallego... ...dió a conocer en el acto de entrega de galardones... ...algunas de las actividades que el área en cuestión... ...tiene previsto realizar durante los próximos meses... ...desde el presente mes de junio y hasta octubre... ...en colaboración con el Instituto Andaluz de Juventud... ...la agrupación de cofradías... ...realizará un programa de promoción cultural... ...del patrimonio de las hermandades... ...que se presentará en los próximos días... ...a su vez... ...el también hermano mayor de Zamarrilla... ...garantizó la celebración de la segunda edición... ...de la carrera cofrade... ...que congregó a unos 1.500 participantes... ...el pasado 7 de mayo. ¡Un, dos, tres, cariño!